Buenos días, buenos días y buenos días. Vamos rápidamente con el orojo, vamos a poner mucha atención, siempre protege a tu familia, un escapulario, un rosario bendecido, no comprarlo y ponérselo, no tienes que escuchar misa, tienes que hacer padre lo bendiga, es todo un ritual para que ese escapulario, ese rosario tenga la fortaleza, la fuerza y la energía espiritual para que pueda ser una forma de protección. Si lo haces bien, así pase la muerte por tu costado, no te verá, así que ya lo sabes. Vamos rápidamente con los amigos de Sagitario, Elemento, Fuego y sobre todo que los Sagitarios, a diferencia de Leo o de Aries, son más arrebatados, más de perder la paciencia rápido y es como, déjame, déjame, acá tengo mi esponjita y ya los gatos adoran esta esponjita. A veces la veo que se la arrastran y están en plena masticada. ¿Qué es eso ahí? Vamos ahora sí con los amigos de Sagitario. Sagitario, ves, guardas mucho rencor, mira todo lo que ha pasado. Algo ha sucedido hace un par de meses, no sé si hace un mes, pero es algo que te han hecho y te ha hecho llorar mucho, Sagitario. Y veo que como que estás en una disyuntiva de perdonar o no perdonar. Eso ya es cuestión tuya, pero lo único más que llenarte de rencor es no acercarte a esa gente, no volver a pisar ningún tipo de contacto con ellos. Pero a veces es como que se doblas el brazo rápidamente por una invitación, por algún regalo y ese es tu problema. Aquí por eso se acostumbran a tratarte como cualquier cosa. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que tener valores, respeto. Niña, niña, no te metas por acá. Aquí, mira, justo cuando se cruza una gatita por mi juego, siempre habla también que tienes que tener paciencia con los niños, porque es bebé todavía. Entonces es con los niños, con los hijos, pides amor para ti de puerta para afuera, pero en casa eres la pata de Judas, eres la persona que hace llorar a los demás, no tienes paciencia con los animalitos, eres renegón o renegona. Entonces mira cómo está tu cabeza de atormentada. Necesitas psicólogo totalmente, pero aquí sí necesitas ya darte cuenta que la vida te está dando una oportunidad. Mira el lado profesional que no te falta y mira acá tu cabeza nuevamente, acá con recuerdos y aquí no vuelves a caer. Aquí nuevamente vuelves a caer. Mucho cuidado, Sagitario. No puedes estar así porque mira lo que se te viene. Se te viene un paraíso, una nueva aventura, una nueva luz, pero depende de ti cambiar las cosas. Ojalá que así lo hagas. Vamos con los amigos de Capricornio. La emperatriz ha salido en todo el horóscopo. Esto es empleo. Esto es ascenso. Esto es una empresaria. Esto es un trabajo. Esto es como que honor, el provecho que se viene. Mira el arco iris encima. Mira cómo va a estar lleno de luces los nativos de Capricornio. Excelente comienzo de semana, Capricornio. Así que alégrate porque cuando te digo que va a ser bueno es porque va a ser bueno. Para los 10 últimos días estás a un paso. Hoy día te van a responder de algo, pero con tu energía me preocupas. Porque estás a un pasito de un éxito total de poder viajar o hacer lo que tú quieras o el ascenso. Pero necesito que te hagas tus baños de florecimiento. Siempre les digo que es bueno hacerse sus baños de florecimiento con manzanilla. ¿Por qué? Porque la manzanilla es muy buena. La manzanilla es una plantita muy deliciosa, muy deliciosa. Esto yo lo tomo en infusión. Lo tomo en infusión que es deliciosa. Ya sea en la mañana o en la noche para mantener todo mi cuerpo así tranquilo, relax. Porque los nativos de agua, yo soy nativo de agua, somos a veces muy inquietos, a veces de un carácter muy fuerte. Entonces tenemos siempre que dominar ese carácter fuerte con su manzanilla, sus baños de manzanilla. Echar las cabecitas de... Tengo perfumes que se pueden abrir. Echo las manzanillas. A veces yo soy cabalística. Echo 7 o 14 cabecitas para que esté bien concentrado. Y mientras más días tenga ese perfume, mucho mejor. Así que espero que puedan hacerlo esto los amigos de Capricornio porque sí me salen como que están a punto de perder una oportunidad muy grande solo porque no hay una paciencia o algo te están haciendo. Porque pareciera que algo te están haciendo Capricornio y necesitas montar todo eso. Es tan fácil hacerse un baño de florecimiento. Entonces vamos con los amigos de Acuario, el Creador. Pero vamos a ver si es bueno o malo. No. Cuando sale el Creador acompañado de la carta de las cargas ya pasa a ser brujo, negro, burandero, malero. Entonces cuidado porque hay brujos buenos, gente, maestros. A ellos los llamo maestros buenos. Pero hay maleros. Y siempre en la viña del Señor siempre va a haber buen, malo, buen, malo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay alguien detrás tuyo y mira cómo estás Acuario. Hay Echarita o Echarito a perder. Hay cuidado porque tampoco miras a Dios. Estás alejado de Dios y no me pueden negar que se han alejado mucho de Dios por estar en tonterías. Y mira cómo estás o cómo vas a estar durante el día. La carta de la culpa cuando sale la oscuridad y el diablo jalándote es porque has estado metido en cosas que no son. Con gente mezclada, con gente malévola. O estás en algún negocio chueco que te va a llevar por mal camino. Solamente te puedo decir de antemano si es brujería no debiste meterte en esto. Así que mucho cuidado. Vamos con Pisces. Sale la carta del maestro. Cuando sale la carta del maestro es porque económicamente te han amarrado los pies y manos. Y pareciera que estás haciendo algunos planes para hacer algo. Y el problema es que la brujería, la maldad, te va a malabrar todos tus planes. No sé qué vaya a pasar. Y sale la carta de la pereza. Acá hay una persona corrosiva, mal, putrefacta, de alma total. Es como que aquí te puedo decir que esta persona tiene dinero, es alguien muy cercano a ti y no le gusta lo que vas a hacer algo. No sé si has planeado un viaje, un proyecto, cambiarte de país. Pero la cuestión es que este es el brujo, este es la persona corrosiva porque este es el diablo en el ser humano. Y acá están los amigos de Pisces. Así que tienes que vencerlo por medio de baños, oración. La oración es el poder más grande que Dios nos ha dado y que puede romper a toda una mesada de maleros. Así estén 100 haciendo sus cochinadas con una oración muy fuerte a Dios. Con la protección de San Benito Abad, con la protección de San Judas Tadeo y San Francisco de Asís, puedes vencer todo lo malo. Así que búsquense sus oraciones que les guste y les agrade. Yo puedo decirles, hagan esta. No, tiene que ser la que a ti te agrade. En YouTube te encuentras un montón y San Judas te está esperando. San Benito te quiere apoyar. Así que vamos con fuerza. Ahora sí, los dejo. Cuídense mucho. Citas privadas con Amatista al 996-288-415.